Hotel Prué Autor Sergio Sánchez Si hubiera tenido la oportunidad se lo habría dicho sabía perfectamente que ese lugar no iba a agradarme durante toda mi estancia en el Hotel Prué tuve una sensación la cual no podía identificar y realmente quise decírselo pero como dije no tuve la oportunidad en la habitación contigua a la mía se podía escuchar un murmullo permanentemente era monótona monocorde molesta aunque en realidad jamás podía entender lo que decía no se podía comprender con claridad la constante repetición el insistente murmullo era penetrante solo dejaba de escucharlo cuando salía de la habitación para ir a mis reuniones de negocios diarias al cerrar la puerta de mi cuarto del hotel se escuchaba más fuerte pero el sonido se iba alejando mientras caminaba por el pasillo era un alivio para mis oídos y desaparecía cuando la escalera me depositaba en el lobby del hotel allí se encontraba el propietario siempre respetuoso sempiterno de una voz apacible y una sonrisa pequeña muy peculiar de la cual se desprendían solo dos frases bienvenido y adiós señor recuerdo el tercer día de mi estancia en el hotel el hombre se quedó mirándome como esperando una respuesta cuando yo había sido el que le había preguntado si el hotel tenía servicio de habitación su sonrisa se hizo un poco más amplia que de costumbre y luego de girar sobre sus talones desapareció detrás de una cortina gruesa color bordo y ya no regresó ese día el hotel tuvo un silencio poco usual más que incómodo al sobrevenir la madrugada este silencio por el cual había rogado tanto hizo que no pudiera dormir recuerdo salir al pasillo para escuchar algún ruido esa noche me sentí particularmente solo tuve la rara sensación de querer irme en ese instante y ya no volver a ese lugar pero mi trabajo no permitía que me fuera de la ciudad y solo había un hotel en ese lugar esos quince días se hicieron particularmente largos y cansadores pero hacia el final de la jornada lo único que me llamaba la atención era ese murmullo y ya estaba en el plan de descubrir que era lo que decían en esa habitación tan insistentemente lo notaba como una especie de rezo mantra como monjes esa noche me desvelé seguía sin poder comprender así que volví a la cama mañana volvería a tratar de entender y pensando en ello me dormí desperté con boca reseca como si me hubiera pasado la noche hablando estaba exhausto la lengua pastosa me hice un buche con el agua del vaso en mi mesa de noche me incorporé de la cama y fui a orinar me dormía mientras orinaba mientras me afeitaba volví a prestar atención al murmullo me encogí de hombros me vestí y agucé el oído nuevamente era una o dos frases a lo sumo pero se me hacía tarde salí a giro más rápido que pude mientras trabajaba con mis papeles la cantinela en mi cabeza se hacía monótona por un momento traté de poner letra a esa casi melodía tratando de adivinar qué era lo que podría decir me quedaban sólo dos días más para descubrirlo o dejar la ciudad terminé mi jornada de jueves sólo me quedaba el viernes y volvería a mi hogar mi cama mi todo volví veloz al hotel no saludé ni respondía al bienvenido ya me resultaba una burla estúpida el tipo podría haber ensayado algún otro saludo alguna vez subí las escaleras de dos a dos peldaños a la vez casi corrí por el pasillo y antes de colocar la llave en la cerradura me cercioré que el murmuso monótono estuviera allí y allí estaba monocorde como cada día sin emociones permanentemente como discorrallado entré a mi habitación me desvestí y me di una ducha rápida me sequé y salí al cuarto de baño sacudiendome de cabello con una toalla pequeña sin dudar me acerqué a la pared lindera a la habitación contigua agucer oído ¿qué dije? me acerqué un poco más ¿es otro idioma? casi apoyando la oreja en la pared ¿debes irte sin reírte? eso decía me apoyé en la pared azorándote que era viscosa como arena movediza quise repeler la acción echándome hacia atrás pero ya era tarde la pared me estaba tragando me convulsione tratando de asirme de algo pero era inútil la pared me escupió del otro lado se hizo un silencio había allí como 50 personas en estado vegetativo en cuclillas flacos hundidos en su propio osamento y volvieron a repetir monótonamente debes irte vas a morirte vas a morirte debes irte debí haberme ido en realidad no morí eso sí para que eso no ocurra deberé repetir hasta el hartazgo debes irte vas a morirte para que nadie más sufra este tormento pero solo hasta que yo quiera decirlo y morir debes irte vas a morirte debes irte vas a morirte debes irte vas a morirte 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 Gracias por ver el video